Firmamos 17, pero todavía los abogados están redactando, porque, a ver, aquí este es un fallo respecto a lo que dice nuestra Constitución. No es porque no nos guste, no es porque creemos que hay injusticia, porque para eso está la tribunal y por eso podemos hacer valer con otra función judicial que se cumpla la sentencia de la Corte. Aquí estamos hablando de un tema constitucional respecto de lo que pasó anteayer en el Senado con la votación de la ley corta. Que dicho sea de paso, no todo es malo, chicos. No todo es malo. Mira, lo que tiene que ver con el componente del fortalecimiento de FONASA se aprobó. Por lo tanto, seguimos avanzando en tener de verdad un servicio público en condiciones de ser competitivo contra los mejores privados. Y eso hace que el senador Castro y yo estemos cateteando y cateteando para que aprovechemos el impulso y hagamos una reforma a la salud que hace años venimos señalando. En el gobierno de la presidenta Bachelet, dos, se lo dijimos, presidenta, la ciudadanía tiene dos prioridades. Pedimos una reunión como bancada, en ese tiempo éramos 22 diputados de la bancada de la Bolsa Cristiana. Y le dijimos, presidenta, le queda un año de gobierno, reforma previsional y reforma a la salud. Nadie ha hablado de reforma a la salud en años, en años. Y hoy día la gente necesita, por una consecuencia de lo que pasa en la familia, mejorar las pensiones de los más viejos, pero necesita atenderse hoy día en salud. Y los hospitales están colapsados y la atención primaria no va para más. Por lo tanto, se lo dijimos. Y la presidenta inicia una mejora, pero fue tan tímida esa mejora que al final no significó prácticamente nada. El gobierno del presidente Piñera, nada. Le tocó el estallido, la pandemia, todos los líos del mundo, nada. Y ahora tampoco. Ahora lo que hay es toda una pelotera producto de un fallo judicial. No es una decisión política que vamos a transformar las cosas en producto del fallo.